En presencia de cientos de mujeres de distintas partes de la provincia, el vicegobernador acompañado por la Mesa de Funcionarias dejó inaugurada la 11ª edición de la Expo Mujer 2018, dando apertura a los discursos la coordinadora de la Mesa de Mujeres Funcionarias Legislativas, Viviana Rovira, agradeció a todas las emprendedoras de la provincia por haber tenido nuevamente la convicción de participar de esta feria que nació como una idea de la Mesa de Mujeres Funcionarias hace 11 años. Yo vendo mermeladas de varios sabores de fruta, todo natural, traído a la colonia, a la chacra, y en almíbar, también frutas en almíbar, este es mi rango. Empezamos este proyecto en familia y bueno, esta vez nos animamos a subir un poquitito más, así que decidimos venir a la Expo a presentar todos nuestros productos. Vamos a dar lo mejor de nosotros y esperemos que la gente se vaya satisfecha. Nosotros elaboramos ya hace más o menos 20 años que estamos con esto, mi marido, yo y ahora en la empresa se incorporó una hija nuestra. Tenemos dulces en almíbar de distintos tamaños, en grandes, medianos, pequeños, y mermeladas, el 100% fruta, o sea la pulpa, en las mermeladas trabajamos el 100% de la pulpa de la fruta con el azúcar, no usamos conservante, ni nada de cosas extrañas. Y venimos a presentar nuestro producto que es a base de moringa olífera, que tenemos las plantaciones en el Dorado Misiones y de ahí elaboramos, ya sea productos de nutrición y en este caso estoy presentando productos de cosmética. De su lado, el vicegobernador Oscar Herrera Huat manifestó que la Expo Mujer vino para quedarse y que es un verdadero ejemplo para la Argentina, consolidando la continuidad de un proyecto y de una óptima política provincial. Esto es un modelo de gestión en lo que tiene que ver con la superación del día a día de la mujer misionera. En momentos de mucha dificultad, en lo que hace a la matriz financiera de la Argentina, que se puedan realizar este tipo de emprendimientos que generan valor agregado y salida laboral y ventas, para muchas de ellas, muchas que vienen del interior. Así que estamos muy felices de poner nuevamente en marcha la Expo Mujer en el día de hoy acá en la Ciudad Posada. Sin duda, yo siempre digo que el gen misionero es un gen cooperativista de pequeña y mediana empresa, de agricultura familiar, de emprendimientos familiares. Un gran porcentaje de la economía de nuestra provincia tiene que ver con emprendedores que son pequeños productores. Acá se conjugan las artesanías, la cultura, el arte, la innovación tecnológica en algunas cuestiones. Bueno, para nosotros es muy importante que hoy lo podamos poner en marcha. Finalmente se realizó la entrega de subsidios a emprendedoras de distintos puntos de la provincia por más de 100.000 pesos.